Arriba de Valle Cuenta bien la historia que la vida y que era más bonita Dicen que era un hombre trabajada, juzgados de cariño Que por no haber luz en noche fría, la luna se adoraba Y que un acordeoso ya más lindo, en plena madrugada Y en cosas de amores, de amores, no había sufrimiento No había, si decir te quiero, poniendo que eso Todo era más bello, todo era más puro, con mi valle tierno Vaya pueblo futuro Mientras en la fuerza del amor, yo voy a hablar de amor Porque nací de amor Oye, Deni Corrales Seguidora ¡Vaya! ¡Vaya Juan Caballera! ¡Vaya Cruz! ¡Vaya Cruz! ¡Vaya! ¡Y el Monti! ¡Vaya Cruz! 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 ¡Luca!